¡Gracias! 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 ¡Es irico! ¿Todo bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Le agaraste con algunos retos? ¡No! No, no, pero, le digo, acá salió una tarjeta por no hacer la distancia y 5 minutos antes había pasado lo mismo por no hacerlo y le digo, a ellos le sacaban una tarjeta y quedaban un azul y quedaban un momento. Entonces le digo, yo no te vengo a dar, o sea, en el final no sé, eso lo viste vos, pero ahora, si no cobras una, si no sacas tarjeta y sacas, obvio que te vean y a decir, y obvio que te vas a recordar y el policía te da cuenta y dice, si había pasado. No, 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 no. Encontré con el piso 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 Gracias. 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 Yo intenté ponerle uno de esos acá, pero en... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!